Tras su paso por el Caribe, donde ha dejado 31 muertos, el huracán Sandy se dirige a las costas de Estados Unidos. Los científicos están sorprendidos por la naturaleza del fenómeno y no son capaces de predecir cómo evolucionará. En los estados de Florida y Carolina del Norte, la población está alerta por las fuertes lluvias que se podrían suceder en las próximas horas. En la República Dominicana, su paso ha dejado 8.000 evacuados. Cuba y en especial la ciudad de Santiago han sentido los efectos devastadores de los fuertes vientos. Una de las mayores preocupaciones era Haití, vulnerable debido a los campos de refugiados en los que permanece buena parte de la población desde el terremoto de 2010.